Cuando cerró 2015, las estadísticas del Ministerio marcaron que el 99% de los conflictos se resolvieron. O sea, y se resolvieron acá en el Ministerio. A pesar de la dureza y a pesar que alguno se pueda alargar más de la cuenta, al final siempre se encuentra una salida negociada. Claro, en este caso urge porque el conflicto es más sensible y porque hay una proximidad del inicio de clase que todo el mundo quiere tener certeza. El trabajador saber si va a tener trabajo, el alumno saber si va a tener clase. Los padres saber si están en un colegio o que va a comenzar. Bueno, estos son los temas que nos está apretando un poquitito más. Pero, a ver, en el colegio Gabriela Mistral hay una propuesta que se elaboró de consenso que nosotros abrigamos la esperanza que las respuestas sean positivas de las partes y poder firmar el convenio este fin de semana o el lunes de la semana que viene. En el José Pedro Varela ha terminado la primera reunión tripartita acá. Siempre es de avance una reunión. Quedó pactada una reunión para la semana que viene. En el transcurso vamos a ver si acercamos alguna propuesta que convalide las partes que sean de recibo para también poder definir ese conflicto lo más rápido posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!